Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Episodio 179 de Memoria Sur y con este despedimos la cuarta temporada. Sí, efectivamente. Ya toca descansar, estamos ya casi casi a finales de julio. Ha sido un año intensito cargado de historias y yo creo que ya toca irnos de vacaciones, desconectar y volvemos en septiembre. Exactamente, y todo el mundo ya sabe que esos 179 episodios la gente ya los tiene igualmente para escucharlo. Sí, sí, ahí tienen para aburrirse. Yo muchas veces cuando alguien descubre el nuevo podcast, he descubierto Memoria Sur, pues nos va a terminar odiando de escucharnos porque son casi 180 capítulos todas las semanas y bueno, la verdad es que hemos tenido una temporada muy intensa, muy bonita, con grandes historias y sobre todo con una compañía extraordinaria que siguen sosteniéndonos, que siguen dándonos grandes asuntos de los que hablar. Hoy tenemos aquí a uno de mis compañeros favoritos, Paco Griñán, bienvenido. ¿Qué tal? Que se deja siempre secuestrar y además yo creo que incluso con que te gusta. Con gusto, hombre, por supuesto. Me consta que hoy era un día muy intenso de trabajo, pero aquí está para hablarnos de un reportaje alucinante que publicó hace dos o tres semanas, ¿no, Griñi? Efectivamente. Y que además se ha trabajado, bueno, como todo se lo trabaja él, pero de manera concienzuda para contarnos ahora el relato de esas cartas que han aparecido en Málaga en un rastro de Ben Almadena sobre la huella o qué fue de la invasión napoleónica en Málaga. Bueno, te voy a decir que si tú me dices Ben, yo lo dejo todo. Así que como lo ha escuchado todo el mundo, además tú me dices Griñi. O sea que nada mejor que eso. Llegamos trabajando 27 años juntos. Quedamos familia. Efectivamente. Así que aquí estamos efectivamente con esta historia formidable que en realidad es de hace un par de siglos, pero que surgió en algo tan inesperado como en un rastro donde aparecieron unos papeles donde supuestamente no tiene que haber ese tipo de cosas. O sea, entre las cosas antiguas, entre cachivache y tal, pues aparecieron estos, que resulta que son unos documentos históricos de Málaga que hablan de la toma de Málaga en 1810 por la tropa napoleónica, ni más ni menos. Claro, porque vamos a poner el escenario, que la gente sepa que literalmente han aparecido unos documentos firmados por Napoleón entre otras personas en los que se habla de esa toma francesa de Málaga y que nos da pistas sobre cómo ocurrieron las cosas y sobre todo lo sorprendente, pues eso, que han aparecido 200 años después en un rastro de Benalmádena. Sí, además el intento de conquista por parte de las tropas napoleónicas en Málaga a principios del XIX fue bastante singular porque Málaga fue una ciudad que se resistió con uñas y dientes a la invasión napoleónica. Tenemos uno de esos podcast, de esos 179, se relata precisamente cómo en el barrio de la Trinidad, por ejemplo, fueron las propias mujeres las que lucharon contra los soldados de Napoleón que avanzaban por las calles del barrio y les tiraban de todo, les tiraban macetas, aceite hirviendo y se convirtió en un lugar muy simbólico de esa resistencia malagueña contra la invasión napoleónica. Pues fue una gran resistencia que, efectivamente, acabó en Matanza y por la fuerza con esas tropas napoleónicas que se ha quedado en la ciudad. Pero bueno, por poner yo también a cada uno lo suyo, la verdad que esta historia la hemos recuperado gracias a José Antonio Fernández Molina, que es la persona, el recuperador histórico de estos papeles que los encontró en el rastro, que yo creo que es una versión absoluta de lo que sería Indiana Jones en este momento. Y él fue el que vio estos papeles de la invasión, que intuyó que ello tenía importancia y que cuando dijo esto los compro y que fue después cuando ya los revisó, encontró que efectivamente estaban firmados en nombre de José Bonaparte, que además todos los documentos dicen que están firmados, como digo, José Napoleón por la gracia de Dios y la constitución del Estado, rey de la España y de las Indias. Así encabezan casi todos los documentos. ¿Sabemos cómo llegaron los papeles a esta persona? Pues él los compra en el rastro. Es decir, lo que él no sabe es cómo estos efectivamente llegaron al que se los vendió en el rastro. Me contaba que normalmente estas cosas son vacíes. Él que se dedica habitualmente a estas cosas son vacíes de casa. Es decir, una casa que se vende en lote entero y de pronto eso se empieza a vender. Entonces, quien haya ido al rastro de Fongirola... Vende por una parte de los muebles, por otra parte de la documentación... Efectivamente. Y alguien vio que esto tenía valor y se vendieron con una carpeta aparte. O sea, que alguien ya intuyó que aquí había algo de valor. Y además con unas condecoraciones que también tenían su interés porque una de ellas además era de época napoleónica. Y él también cuando lo vio dijo, él que la verdad que no es un personaje cualquiera, es un coleccionista, aunque a él le gusta esto de llamarse un recuperador histórico. Pero es que es un profesional del asunto porque él también es un tasador judicial y un tasador de antigüedades. Y pelito caligráfico. Y encima pelito caligráfico. Es que lo tiene todo para saber interpretar qué es lo que ha comprado. Qué es lo que había comprado. Y él que ha testiguado que realmente esto está firmado por los dos mariscales, por el mariscal en España de Napoleón, que era el duque de Almacia, el mariscal Sol, y el que directamente, el general que directamente invadió en Málaga, que era el general Sebastiani. Que además, el que firma uno de los documentos más importantes de la colección, que es el de la famosa multa a Málaga por resistirse. Eso de lo que hablabais antes. 12 millones, ¿no? Que encima que nos matan, pues encima que nos mataron. Sí, tenemos que pagar. Además, está muy bien ese documento porque es muy revelador. Porque además habla de que es por los gastos generales del ejército. Es decir, bueno, que han tenido que trabajar más de la cuenta y por esos gastos generales imponen. Han tenido que hacer mucha bayoneta y matar a los malagueños, efectivamente. Además, hay que tener en cuenta que también no solo vinieron franceses, sino que también iban con ellos lanceros polacos, que evidentemente a los que había que pagar. Había que pagar. El mercenario, por ejemplo. Alfonso, Ana, el tema de que tú habías encontrado en casa de tu abuela esas cortinas de la visita de Alfonso... Sí, efectivamente. Alfonso XIII. Alfonso XIII, exactamente. Claro, al final creo que puede ser también como la desembocadura de esos documentos al rastro, lo que decimos, ¿no? Esos documentos que se acaban acumulando a lo mejor en alguna casa sin saber precisamente el valor que tienen en sí y que al final puede ser una auténtica joya. Son cosas que son carne de rastro y de la sección de esa parte donde se venden antigüedades, ¿no? Porque en principio yo porque sabía lo que era y porque incluía que era algo... Pero de todo lo que, por ejemplo, ha guardado mi abuela, pues hay cosas que tienen más interés, cosas... Pero esta joyita, pues sí, que hubiera terminado en el rastro y probablemente alguien como el protagonista del que nos está hablando, Griñán, le hubiera dado su valor y lo pone en su contexto histórico y sabe ubicarlo y sabe cuándo... Decir que es importante, sí, sí. Yo la verdad que creo que estos papeles no se hayan perdido es un auténtico milagro. Porque yo creo que si lo piensas, o sea, que han pasado dos siglos desde 1810 que se firman la mayoría de estos documentos que es el momento de la caída de Málaga y que estos que no sabemos en manos de quién estaban y que en vez de haber acabado en un basurero o en un cubo cualquiera de escombros, haya acabado en un mercadillo y que pasar por allí alguien que además con el ojo suficiente, no solo para comprarlos sino también para ponerlos un poco en valor. Es decir, tenemos esto, incluso tiene intención de que esto se exhiba porque, bueno, José Antonio Fernández de Molina no es la primera vez que yo lo conocí porque fue cuando compró el casco de un aviador de la RAF que había sido héroe de la aviación y venían los papeles dentro del casco del propio aviador. Fue un hallazgo espectacular y después de eso incluso se ha recuperado en los rastros de Málaga, en las memorias de un represaliado que estuvo judío, de los nazis, que además era familia de Einstein. O sea, y después también ha recuperado, si no recuerdo mal, los planos de la reforma de la Alhambra en el siglo XIX. Es decir, es un tipo que esto tiene una sensibilidad especial y está impidiendo que cosas que probablemente se perderían y que no se pierdan. Y en este caso me decía que le hacía especial ilusión porque esto habla además de la historia de Málaga, de la propia ciudad en la que él vive y además habla de un episodio que al fin y al cabo también habla de la épica de una ciudad y de la resistencia. Es que habla de nosotros, además tú arrancas el reportaje muy bien porque lo sitúas en la parte concreta del mapa. Sí, porque le propuse por qué no nos vamos a dónde están los escenarios de aquella Málaga de la resistencia y nos fuimos a Teatino. Claro, cuéntanoslo si quieres. Sí, por eso le propuse que nos fuéramos a Teatino, que ahí está el parque de la batalla de Teatino, de los héroes de Teatino, que fue donde la primera línea de defensa de Málaga estuvo allí, que resistió poco y que después ya entraron las tropas napolónicas por calle Mármoles y por Cruz de Humilladero y llegaron y fue en la Trinidad esta zona en las que se le pudo hacer frente, pero ya fue una guerra de guerrilla prácticamente, la ciudad estaba perdida. Pero donde se le hizo primera defensa fue allí porque en Málaga en realidad y de ahí lo de la multa Málaga se iba a rendir y en Málaga hubo un acuerdo en realidad para que se rindiera, pero hubo una revuelta interior y entonces se hizo esta defensa, pero una defensa muy rápida, realmente sin un ejército real, sino de voluntarios, en la que al final intervinieron mujeres, niños, pero bueno, se organizó esta defensa ante unos ejércitos muy poderosos y con caballería que evidentemente, pues rápidamente arrasaron la ciudad, ¿no? La arrasaron, la saquearon y le impusieron esta multa que se atestigua en estos documentos. Que eran 12 millones de reales. De reales, de la época. Además está bien, además da un poco la medida de los personajes porque la carta está dirigida al prefecto de Málaga, que es José Cervera. José Cervera es el que ponen, en realidad es el alcalde de Málaga, que ponen los propios franceses, una francesada y los propios franceses. Y en la carta, al que le imponen la multa es al alcalde que ellos han puesto, que habla con mucha, la carta está en francés, hecha por Sebastiani, el mariscal francés, y le habla con mucho respeto y tal, pero le dice que si no paga la multa, pues tendrán que hacer otros métodos de apremio. Evidentemente, que eso te lo diga, quien ha llegado y ha arrasado el responsable de la matanza de Málaga, pues... Te pone un poquito nervioso. Sí, un poquito, un poquito. O sea, paga sí o sí, ¿no? Esto es como la oferta del padrino de que no se puede rechazar, ¿no? Así que era una de esas, sin duda alguna. ¿Sabemos si se llegó a pagar esa multa o sabes algo más sobre este tema? Pues no, pero yo apostaría con las condiciones. Además, casi toda la documentación se habla muchísimo de dinero. Hay también una carta del entonces duque de Hacienda, que fue también una francesa y que acabó huyendo a Francia cuando caen dos años después Napoleón, o la invasión napolónica aquí en España, que también reclaman una serie de millones a Málaga, también por una operación comercial y tal. Es decir, en todo momento al pobre José Cervera lo único que prácticamente... Nos conquista, nos mata y nos saquea encima. Y nos saquea, efectivamente. Lo que... Lo que... Tenían que mantener todas esas tropas y mantener todas esas tropas, la única manera era sacar dinero a las ciudades que habían conquistado, ¿no? Y después también hay otro documento también que está muy bien, que yo creo que otro de los que tiene mucho valor, que es el del Mariscal Sol, que ese era el hombre fuerte de Napoleón. O sea, el mariscal que había estado en Austerlitz y había luchado junto a él. Y en ese documento está dirigido a Málaga y habla de un prefecto de Antequera, que eso además, Ana, que es de francés, me ayudó también a traducirlos un poco. Y habla precisamente de que está enfermo y que acude a Sevilla porque se encuentra enfermo desde Antequera. Bueno, pues también da un poco la medida de los personajes, porque devuelve al personaje de vuelta a Antequera, apesar de estar mal de Salud, y prácticamente lo trata como un traidor. O sea, uno no se podía... Las bajas todavía por Salud no estaban contempladas, porque no estaban en absoluto contempladas en la época, ¿no? Yo creo que queda un poco también la medida de los tiempos y también de estos personajes que no perdonaban una. Claro, por eso y sobre todo de las relaciones que se establecían entre ellos y en lo que yo he podido leer y en lo que he podido ver en el reportaje, incluso de cierta desconfianza aún siendo del mismo bando, ¿no? Y del mismo equipo. Y también eso dibuja muy bien lo que fue la invasión napoleónica, que al final, bueno, al final una invasión es una invasión y es una imposición al pueblo que ha invadido. Pero sí que es cierto, lo comentábamos antes, que la invasión napoleónica en Málaga, bueno, pues tuvo mucha... fue muy peculiar. Por ejemplo, yo recuerdo que publicaba hace años un artículo sobre una de las estancias de José Bonaparte, de Pepe Botella, en Málaga, de cómo se movía por la ciudad siendo rey, porque, bueno, su reinado duró muy poco, cómo se alojaba en el Palacio de Trinidad Grum a principios del siglo XIX y cómo iba a los teatros de Cortina del Muelle, de la zona de Cortina del Muelle, y cómo era un tipo que no era apreciado. Es decir, a pesar de que la ciudad había sido conquistada, de que ya había caído al yugo napoleónico, era un tipo que para nada era apreciado, y en muchas ocasiones dentro de sus propias filas, ¿no? Bueno, Pepe Botella, ¿no? Claro, el gran traidor que se ganó entre un poquito de la guasa también nacional para ver al invasor, ¿no? Yo creo que, evidentemente, y la verdad que a mí me llama la atención cómo casi todos los, como decía antes, casi todos los documentos están firmados en nombre de José Bonaparte. José Bonaparte, efectivamente. Que no dice Napoleón, dice José Bonaparte, y además rey de las Indias, o sea, de las Españas y de las Indias, ¿no? La verdad que es curioso. También esta época fue también la de, precisamente, en la que empezaron las pérdidas de las colonias, de los desastres. Bueno, no tanto los desastres, pero sí la... 1820, es decir, años más tarde fue cuando se pierde México, por ejemplo, o sea, que empieza la desmembración de ese imperio español. Hasta el final del siglo, precisamente, con Cuba. Efectivamente, cuando empezó ya con estas debilidades, ¿no? Y aquí está... La realidad es que aquí están muy bien estos documentos, porque hablan de un momento crucial, creo, de la propia historia de España, que hablan de nuestra pequeña historia de Málaga, pero que forma parte de una gran historia. Además, que, como tú dices, detrás de aquí vino José Napoleón hasta Málaga. O sea, que la Málaga turística ya... Sí, sí, totalmente. Le gustaba, le gustaba. Sí, ya interesaba en la época. Siempre hemos sido... Hemos destacado en eso y también ahí vinieron. Me encanta imaginar en la Málaga de la época, estamos hablando de principios del siglo XIX, 1810, 1806... De cómo sería ese paseo. Es decir, la Alameda ya existía, porque la Alameda fue inaugurada unos 50, 60 años antes, pero cómo sería todo ese paseo por Cortina del Muelle, sin el parque, sin Calle Lario, sin... Y entonces, efectivamente, se habla de todo eso. Bueno, teatros, que no sé si responderían exactamente a lo que entendemos. A lo que entendemos como teatro, ¿no? Y después, bueno, pues una serie de garitos, tabernas, con... Otro ambiente. Poco recomendable, poco recomendable, y que él frecuentaba, por supuesto. Y la verdad que otras cosas importantes de estos documentos que antes mencionaba, es lo de las condecoraciones. Bueno, hay una pieza chulísima que es una efigie de José Bonaparte, que se abre y hay un espejito que hay detrás, que es casi un souvenir. Pero otra es una condecoración de las épocas, y sobre todo tiene mucho valor, porque esta condecoración sigue siendo la misma legión de honor que se impone en Francia. La última legión de honor que ha impuesto Macron en Francia, es exactamente, tiene el mismo diseño que tiene esto. Solo con la diferencia de que aquí está la efigie de Bonaparte. En eso no es por nada, pero los franceses son imbatibles, ¿eh? Sí, efectivamente. Tiene un buen marketing. En todo el tema de la simbología y todo lo que es el merchandising, y perdonarme la expresión, de su identidad, como pueblo, son absolutamente imbatibles. Totalmente. Bueno, pues está firmado como Napoleón, emperador de los franceses. O sea, que hoy está adaptada, ya pone República, ya tal, pero la importancia de esta, no sabemos de quién es, ni podemos acreditar que fueran de algunos de los militares que pasaron por Málaga, pero evidentemente es una época muy antigua, casi. La verdad que había que tratarla con mucho mimo, porque es de las que se hacen casi en la mano, sobre todo las partes de tela, ¿no? La verdad que cuando tiene estas cosas, que puedo decir que la he tenido en la mano, tenía sensación de tener parte de la historia en mis propias manos, ¿verdad? O sea, cuando eres consciente de dónde vienen las cosas y de lo que significa, es alucinante. Es que esta historia no solo tiene una gran historia, la Málaga que se resiste al invasor, esa de 1810, sino que tiene su propia historia en cómo se recuperan estos papeles, ¿no? Yo creo que hay aquí una doble historia, porque esto, al fin y al cabo, es un patrimonio. Y la verdad que estaría genial que, yo qué sé, que se siguiera desde, yo qué sé, yo creo que esto debería pasar al archivo municipal, o que la ciudad también se interesara por ello, o la asociación Todos los Reading, que imagino que estaría encantado que también sucede exhibir alguna de estas documentaciones, porque creo que le dan un valor patrimonial y documental a muchas de las iniciativas que hay por recuperar, porque estas cosas no se olviden, ¿no? Y yo creo que la labor, por ejemplo, de este hombre, de Fernández Molina, que vuelvo a decir su nombre, y creo que hace una labor fundamental. Este ojo clínico que tiene para andar por los mercadillos, yo más o menos le he dicho, oye, llévame contigo, que yo quiero aprender. Totalmente. Yo creo que le falta el látigo y el sombrero, y es lo que decía antes, es casi un Indiana Jones, vamos. Tiene que haber mucho de innato, y probablemente muchas de las cosas que haya comprado, aquí también entra mucho el prueba-error. Hay en algunas en las que aciertas, y en otras donde, bueno, donde compras cosas curiosas, pero que no. Pero desde luego este hallazgo, y que yo miraba las fotos bien de las medallas, de, es que es increíble, lo compró como lote, ¿no te dijo nunca cuánto pagó por él? Le insistí bastante, pero secreto de confesión absoluta. Y creo que lleva razón, dice, no es el precio que he pagado, sino lo que vale. Lo que vale, es efectivamente el valor que tiene. Entonces yo creo que en eso, en eso creo que lleva toda la razón del mundo. Y bueno, estas cosas a veces, pague lo que pague, yo creo que evidentemente la historia que hay detrás tiene muchísimo más de interés que cualquier otro valor que se le pueda poner, ¿no? Y la verdad que, bueno, estaría bien que esto, como digo, pasara a ser de dominio público. Sí, que la gente lo pudiera... Y yo creo que, seguro que si entramos en el archivo municipal, que también hay algunas cosas muy desconocidas, allí seguro que encontramos los papeles que completarán a esto, porque allí seguro que se guardan todos los papeles de este prefecto. Lo que pasa es que para hacer esa búsqueda, claro, muchas veces para hacer esa búsqueda documental en el archivo municipal se puede consultar online las imágenes, es decir, la fotografía. Pero claro, ya hay que irse al archivo municipal... Para ver legajos hay que, nuevamente, no están digitalizados. Y ver el puzzle, el puzzle y el rompecamezas que termina de dibujar esa historia tan singular en Málaga. Fíjate que yo cuando la estabas contando estaba recordando, digo, es que hay muchísimas más vinculaciones de Napoleón o de esa saga con Málaga. También hemos contado en otro podcast, Eugenia de Montijo, la emperatriz que se casa con Napoleón III, Eugenia de Montijo. Bueno, no es de cuna malagueña, pero su madre, María Manuela Kirpatrick, que ya contamos cómo casó a sus dos hijas, a Paca con el duque de Alba, y a Eugenia con Napoleón III, el emperador de Francia. Entonces, bueno, ahí tenemos otra conexión malagueña, posterior, lógicamente, posterior en el tiempo, pero que a mí me encanta descubrir como esas pequeñas casualidades que al final van conectando la historia desde puntos que en principio ni siquiera podría sospechar, ¿no? Pero que la emperatriz de los franceses durante años fuera una mujer de origen o de cuna malagueña, yo creo que Eugenia en concreto nació en Granada, porque María Manuela Kirpatrick, su marido lo trasladaron y las hijas nacieron en Granada. Pero bueno, imaginad la labor ahí de casamentera tan intensa que tuvo que hacer esa malagueña, nacida frente a la catedral para colocar a su hija y además se dedicó toda la vida a eso, ¿eh? Es decir, a promocionarla y a colocarla y una vez colocada a cuidarla y a... Pero desgraciadamente las dos tuvieron finales un poco trágicos. Los brillertos malagueños, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de esa relación con el cine, con Netflix y de Malaga. Sí, porque al final, lo hemos hablado también muchas veces en este podcast, tú al final nacías con la cuna. Sí. Pero después había que trabajarla. Hay que codearla. Es decir, había que trabajar las relaciones sociales, había que trabajar la alianza y había que trabajar sobre todo, sobre todo, sobre todo, los matrimonios. Yo lo que estoy pensando... Y esa mujer fue una máquina de matar. Ahí hay una serie, ¿eh? Sí. Ahora que has dicho tú lo de los brillertos, pero ahí hay una serie indudablemente. Hemos contado muchas cosas que de verdad pienso que son carne de Netflix. Es que sí, sí. Es que te da mucho juego, muchas de las historias. Solo con los larios ya tenemos para... Bueno, ahí tenemos... Efectivamente. O con Trinidad Grunt ya... Trinidad Grunt. Yo ya decía que necesitaba nada más una historia de Trinidad Grunt y Amalia Heredia de las dos. Bueno, eso... Mira, por cierto, todo se une. Vengo de Carratraca, que te lo he dicho, de estar ahí en un restaurante y demás, y están haciendo una cosa muy chula para contar la historia del... Del balneario. Del balneario y un poco de toda la idiosincrasia que ha tenido la historia de Carratraca. Y venían hablando que en la época de Trinidad Grunt, que lo hemos contado muchas veces, cuando hacía esa visita a las cuevas de Ardales, se movía ya por Carratraca, donde tenía un palacio también, si no me equivoco, ¿verdad? Pues decían que... Sí, con la sala del ayuntamiento, que hizo además Fernando Guerrero Estracha. Exacto. Pues decían que había mucho casino y que ella llevaba a la gente a los casinos y que había costumbre de eso, de ese juego de azar, de casino, tal cual. Y me ha llamado la atención. Pero es que en la época de Trinidad Grunt, cuando ella instala ese... Turismo interior, ¿no? Bueno, ese germen de turismo interior, casi casi sin saber que lo estaba haciendo, había casinos, había plaza de toro, había tabla o flamenco, es decir, había todo tipo de entretenimiento para que cuando fuera la burguesía malagueña o madrileña, allí a Carratraca, al cuarto baño estaban ya de baño hasta... Estaban ya rugaillo. Ya no querían. Y no había tele ni internet, pues claro, había que crear alguna cosa. Entonces se tenía que entretener o llevándolo a la cuadradale o haciendo todo ese tipo de cosas que al final convirtieron a Carratraca en un epicentro bastante chic de la época. Pues me he ido por la rama, pero al final gusta irse por la rama porque vamos conectando historias diferentes. Totalmente. Pero lo que iba a decir es que Fernández Molina se llama, ¿verdad? Este señor, que te iba a decir que tiene un reportaje para acompañarlo durante un día y ver cómo es esa visita a un rastro. Bueno, de hecho, lo hablé con él y se lo dije porque más de uno me escribió que dice el miércoles me voy al mercadillo de Benalmádena porque no lo conocía y me voy ahí y lo quiero conocer. Efectivamente, hay gente que se fue por allí al miércoles siguiente del reportaje porque el de Fogirola es muy conocido en cuanto a... Para conseguir... A rarezas, ¿no? Fotos antiguas y tal y antigüedades, pero el de Benalmádena también tiene su aquel, ¿no? Y según me dice él que es un especialista en estas cosas, prácticamente los que venden allí van pasando de uno a otro mercadillo, ¿no? Y a veces... Bueno, en cualquier caso, José Antonio tiene un podcast la temporada que viene de la suya. Creo que sí, que hay que invitarlo y porque... Y que nos cuente. Pero él, la verdad, que suele decir que vale más por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? Porque... Bueno, ¿qué conseguimos sacarle aquí? Hay cosas, hay cosas, hay cosas que no puede, que muchas veces no puede contar. Siempre dice, si yo te contara y hay más de una que me ha gozado y digo, bueno, qué pena, qué pena que no puede contar. Pero realmente es un personaje con muchas historias y con un ojo clínico creo que indudable. Bueno, yo creo que si viene apadrinado por ti podemos engañarlo para que se pase por la memoria sur. Y que nos cuente alguna curiosidad, alguna experiencia que haya vivido que se pueda contar, que quiera contar. Porque, riñón, mil gracias, de verdad. Ha sido un placer cerrar temporada contigo. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Formar parte de este cierre. La cerramos esta cuarta temporada y la abriremos los primeros... Porque quedan historias que contar que escribe y que... Prometimos mucho de cine que ya lo hicimos también en ese episodio que te pasaste por aquí. Y que lo tienes todo que contar. Bueno, estoy preparando una que seguro que me invitaré. Nada más que digo eso. Muy perfecto. Y tú también más por lo que callas que ahora después me lo vas a contar cuando vas a ir por el micrófono. Eso queda pendiente, de verdad. Gracias, de verdad. Grinny, mil gracias. A vosotros por la invitación. Escucharte, leerte, trabajar contigo y todo. Y a mí que me invité y formar parte de esta gran familia que soy una gran familia, sin duda, en este podcast de historias de Málaga y que me encanta formar parte de él. Qué bueno. Mil gracias. Ana, nosotros ponemos el broche. Ya nos volveremos a... Efectivamente, cogemos chanclas, toalla y bañador y a la playita. Exactamente. Y que mucha de la gente sigue diciendo pero quedan cosas por contar. Quedan cosas por contar. Quedan muchas cosas por contar. Seguro que sacamos adelante. Y además vamos a abrir la quinta temporada. Yo que estoy pensando cómo podríamos, vamos a salir un poco de los límites del 19. Yo creo que el 19 lo tenemos ya súper machacado. Y por ejemplo, a mí la historia del otro día del castel de los genoveses o la que vino a contarnos Enrique Salvo, creo que pone muy bien las bases de todas las cosas que hemos estado contando a lo largo de estos capítulos del 19. Pero que hay muchas más historias que contar y muchos más siglos que contar que por supuesto nos meteremos a fondo en la quinta temporada. Tenemos mucho apalabrado, seguro que lo haremos. Eso sí, nos escuchamos ya en septiembre y vamos a empezar con un episodio muy chulo que ya tenemos también cerrado pero todavía eso no vamos a desvelar. Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Buen verano a todos. Buen verano a ti, Curro. Buen verano a ti, Grigny. Y por supuesto a todos los que están al otro lado que se cuiden mucho, que disfruten, que descansen y que nos vemos a la vuelta. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es. Gracias.